Está cebando Nochebuena en la paz de San López Cascabel, Cascabel, niño Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, niño Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel Cascabel, Cascabel, niño Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, niño Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él